Música Hoy 20 de julio conmemoramos los 210 años del grito de independencia de nuestra patria de una manera distinta pero muy especial. Será un día inolvidable para enaltecer y honrar a nuestros héroes solidarios, médicos, enfermeros, campesinos, transportadores, personal de servicios generales, mensajeros, taxistas, policías integrantes de fuerzas militares y cada persona que se esfuerza por Colombia, su familia y por un futuro donde nuevamente podamos estar juntos. 20 de julio, día del homenaje a nuestros héroes solidarios, Policía Nacional de Colombia, somos uno, somos todos. Música